Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos el nuevo player pick de Shepshifter o Totsmas 93. Y os voy a explicar si merece la pena o no. Y de hecho vais a ver al final del vídeo lo que me sale a mí. Porque sí, yo me lo he abierto. Así que dejar un buen like en este vídeo me ayuda muchísimo. Si estás escuchando esto, deja tu me gusta para que YouTube comparta el vídeo y notifique a mis seguidores. Por lo menos que notifique a mis seguidores. Así que si quieres enterarte de los vídeos, deja un like para enterarte de los próximos vídeos. Si necesitas monedas para los Tots en cuestión de segundos, estás de suerte. Porque en IG Baolta hay un 30% de descuento más un 8% de descuento adicional si usas mi código NICO. ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y bueno, lo primero, como siempre estamos acostumbrados a hacer, vamos a hacer un pequeño análisis. Este formato de vídeo es un poco diferente porque grabé el vídeo de otra forma. Entonces me pilla un poco por sorpresa y al final os quiero subir el vídeo a ver lo que sale. Bueno, primero os comento. El SBC es este de aquí. Nos metemos aquí y es este. Más 93. Tiene 33% de votos negativos. Evidentemente no es el SBC perfecto. Y vamos a ver un poco lo que piden. 86 de media, 88 de media. 350.000 monedas. Es caro. Es muy caro. Es muy caro para las alturas de juego a las que estamos. Es muy caro. Se han marcado 20.000 triples haciendo esto. Parece como si nos estuvieran grabando. No, no. 86 de media y 88 de media. Ni que esto fuera un icono asegurado. A ver, ni que esto fuera. Te puede tocar algo mejor que un icono. Pero hay una cantidad de mierda, 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 que puede tocar en este player pick abrumadora. La cantidad de mierda que puede tocar. Y lo vais a ver en el ejemplo que hemos hecho. Entonces, pues aquí la gente está descontenta porque es Kalanoglu y Totsportero Simulator. Clarísimo. Totsportero Simulator. Es que está más que claro. Y bueno, hay una forma para craftearlo. Por si a alguno le interesa craftearlo, he subido un vídeo ayer explicando cómo se craftea. Otra cosa es que YouTube no os haya avisado. Pero yo he subido un vídeo ayer explicando cuál es la mejor forma y el mejor truco para conseguir cualquier SBC casi gratis. Así que, echarlo un vistazo. Y bueno, pues cómo ha influido esto en el mercado, este tipo de SBC. Pues tenemos aquí algunos jugadores y algunas cartas que obviamente se ha pillado por sorpresa y han bajado de precio. Por ejemplo, tenemos a Robertson, que lo tenemos en 180.000 monedas. Y Robertson hace nada, costaba 235.000 monedas. Así que, sí, ha influido en el mercado. Un bajón importante. Y luego encima se está filtrando cartas que van a salir en el equipo 2 de los shapeshifters. Así que cuidado ahí. Puede ser que no sea un buen momento para fichar. Pero algunas cartas que notéis que han bajado mucho, puede ser un buen punto de fichaje. Puede ser un buen punto de fichaje en algunos jugadores. Por ejemplo, Spinachola, que da link con el Insigne y da link con el Chiellini. Pues es un buen fichaje porque es una carta que tiene bastante demanda. ¿Vale? Es una carta que tiene bastante demanda. Y fijaros que costaba hace poco 300.000 monedas. Y va a dejar de salir en sobres. Y es una carta muy buena. 5 skills, 4 pierna mala. Pero bueno, también nos han metido este, el Grand Seer. Grand Seer, 4, bueno, 3 de pierna mala, ni nos molestamos. Es un platita gratis, pero 3 de pierna mala vemos que la gente no está muy contenta con esta carta. Aunque sea tal, 3 de pierna mala, eso ya deja de ser atractivo. O tenemos aquí a Sanjus de 93, que perfectamente puede tocar en el SBC. De hecho está casi en el mínimo, mínimos históricos. Y bueno, han metido también el IF asegurado, pero es una puta mierda. 60.000 monedas cuesta. Obviamente esto no tiene mucho sentido. Es transferible el IF asegurado, pero claro. Es transferible, pero es para craftear. Si lo crafteas, sí, pero es que pide media 84. Si pide media 83 aún, pero pide media 84. ¿Cuánto valen los IF? Ahora mismo han bajado de precio un poco. No han bajado mucho porque al final el SBC cuesta más. Pero hay supply, tenemos más supply de IFs. Como veis, ya tenemos más supply de IFs. No la suficiente para que sea un buen punto para comprar IFs. Siguen estando muy caros los IFs. No tenemos una supply masiva, pero hay supply de IFs. Haremos un análisis de mercado, no os preocupéis. Viernes tendremos vídeo hablando de qué es lo que hay que hacer durante los metamorfos 2. Así que estar muy atentos a ese vídeo. Porque sábado no tendremos vídeo. Tendremos el viernes a la noche. Así que atentos al vídeo del viernes a la noche. Y nada, os dejo con lo que me ha tocado en el shapeshifter asegurado. Bueno, shapeshifter. El player pick nuevo. Nos estamos haciendo el nuevo player pick en el que puede tocar Tocho Metamorfo de más 93 de media. Mirad lo que estamos entregando. Y esto lo estamos haciendo en la cuenta de mi primo. Mirad lo que estamos entregando. Primera plantilla, media 88. Brutal. Todo lo que hay que entregar. Brutal. Todo lo que tenemos que entregar. Rip Club. Estamos fundiéndonos el club que da gusto. Estamos fundiéndonos el club que da gusto. Plantilla de media 86. Y aquí tenemos la plantilla de 86 entregando el bellerín que nos tocó en el player pick. Así que vamos allá. Más barato no se puede hacer. Y ha llegado el momento, chicos. Ha llegado el momento. Por cierto, yo no voy a abrir este player pick. ¿Sabéis quién lo va a abrir? Él lo va a abrir. Yo no lo voy a abrir. Porque la última vez saqué una auténtica mierda. Así que yo no quiero responsabilizarme de si toca algo malo. Lo va a abrir él. Él lo va a abrir. Como hacemos siempre, lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar. Así que lo tapamos. Tenemos cuatro elecciones. Cuatro elecciones. Ya puedes darle. Buena suerte. Dale. Por favor. Y saca algo. Saca un Messi o saca un Son. Me sirve cualquiera de los dos. Más 93. Más 93. Vale. Vamos subiendo. Ya tenemos uno. Es todo Tots, creo. Vamos, que va a ser una mierda. Creo que es todo Tots, ¿verdad? No hay ni un metamorfo. No hay ni un metamorfo. A ver, 92 de pase, 92 de pase, 91 de pase y 83 de pase. Este ya le tenemos. Así que este ya ha repetido. Vamos con el tiro. 94 de tiro, 94 de tiro y 94 de tiro. ¿Pero qué cojones me ha tocado? Y el ritmo, 95 de ritmo, 92 de ritmo, 91 de ritmo. Regate de mierda. Como no se hace. Es que no hay nada que me llame la atención. Es que no hay nada que me llame la atención. ¿Qué cojones me ha tocado? Bro, ¿qué mierda es esta? ¿Qué puta mierda es esta, por favor? ¿Qué mierda es esta? ¿Pero qué me ha tocado? ¿Pero esto qué es? Ay, 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 Dios mío. ¡Aaah! ¡Aaah!